Le han quitado la regiduría plurinominal en Bahía de Banderas a José Castañeda. Javier Santos nos informa. Por cuestiones de género, unas horas antes de que entregaran la constancia, le quitaron la regiduría plurinominal a Pepe Castañeda. Por ello, integrante del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas obligó al PAN a que la regiduría se la entregara a una mujer recayendo en Guadalupe Itzel Chávez Velásquez. Afirmó Sergio Tullo Fierros, quien estuvo como representante del PAN ante el órgano electoral. Tullo Fierros dijo que el Blanquizul solo obtuvo una regiduría. Escuchemos. El PAN, solamente por el tema de la votación, que fue algo amplio, solamente alcanzó en primera ronda una sola regiduría plurinominal con la licenciada Itzel. Quien fuera representante del PAN ante el Consejo Electoral de Bahía de Banderas mencionó las causas por las que a Pepe Castañeda le quitaron la regiduría. Escuchemos. Lo de Pepe fue un caso que se viene dando en todas partes el tema de la equidad de género, por el tema de que había mayoría en registro hombre, por el que tenía que haber esa compensación por el lado de la mujer, entonces fue porque tomaron la decisión de las plurinominales, las cuatro plurinominales que se entregaron fueron al sexo femenino. Ah, ¿por qué no? Sí, fue por el género. Entonces, este, Pepe quedó fuera de la regiduría. En este punto, sí. La decisión de quitarle la regiduría a Pepe Castañeda fue el viernes unas horas antes de que se le entregara la constancia. Escuchemos de nuevo a Tulio Fierro. La conversión de la fórmula en cómo se van a dividir los plurinominales y así fue el criterio. Finalmente señaló que el proceso fue tranquilo y normal para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión Javier Santos.